Y desde esta curva, donde estoy parado Siempre quise ir a LA, dejar un día esta ciudad Cruzar el mar en tu compañía Pero ya hace tiempo que me has dejado Y probablemente me habrás olvidado No sé qué aventuras correré sin ti Y ahora estoy sentado en un viejo a nadie La segunda humana junto al verbelle Y en mis pies mi tildad Y hace un momento que me has dejado Y en la ladera del tibidado La última rubia que vino a probar Seguro al mar Y hace marquín y pienso recordar Que ya podemos llegar Creí que podía olvidarte sin más Ya de tus laberinos Y al irse la rubia me he sentido extraño Quedado solo, fumando un cigarro Quizás he pensado nostalgia de ti Y desde esta curva, donde estoy parado Me he sorprendido, mirando a tu barrio Me han atrapado luces de ciudad El amanecer me sorprenderá Dormido borracho en el cadilán Y ahora os caerán Las luces solitarios están Y dice la gente que ahora eres por mal Y aquí borracho en el cadilán Bajo las palmeras Cruz de solitario Y no estás tú Y ahora el amanecer me sorprenderá Dormido borracho en el cadilán Dormido borracho en el cadilán Y ahora el amanecer me sorprenderá 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 ¡León! ¡León! En el caso En el lado estás tú 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 Peluca, 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 peluca Saludos, Cali Os quiero Saludos, Cali 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 Saludos, Cali